en el marco del operativo a Ultranza. Doctora, ¿cómo le va? Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Para vos, tu compañero en el piso y también a toda la teleaudiencia. Muy amable por atendernos, doctora. En cuanto a estos siete que tienen orden de captura internacional, ¿qué es lo que se evaluó? Ellos tienen una orden de captura que finalmente no se pudo sustanciar. Se declaró la rebeldía y a partir de allí se da la resolución. ¡Gracias!